Wanda Nara separada de Mauro Icardi y muy cerca de un jugador de Boca Juniors. Wanda Nara fue vista muy cerca de un futbolista de la primera de Boca, tras confirmar su separación de Mauro Icardi. La verdad que esta noticia sorprendió a todo el mundo. En las últimas horas, Wanda confirmó la ruptura amorosa con Mauro Icardi. Si bien el futbolista intentó negarlo hasta último momento, finalmente aceptó las palabras de su mujer. Y actualmente se encuentra en un impas. Mientras sus hijos están en Turquía con Icardi, la rubia está en Buenos Aires, donde está trabajando de jurado de quien es la máscara, y disfrutando de su soltería, de las noches porteña. Fue a un boliche donde la vieron muy cerca de otro futbolista, nada más y nada menos que de Boca Juniors. Según Pia Shaw, la hermana de Zayra Nara estuvo el miércoles en un boliche de moda en estos días, África, donde la vieron hablando con Martín Pallero, mediocampista del club de la Ribera de 24 años, 11 menos que la empresaria. El jugador llegó al club este mes de julio, luego de que pasara una temporada en el club inglés Miri Juan. Se lo vio charlando nada más, pero esto suma, informó a la periodista y panelista de Lam, que va por América. La verdad que Wanda Nara está disfrutando de su soltería como muy bien lo hace, sin ningún tipo de compromiso amoroso ya con Mauro Icardi. Sin dudas que está en todo su derecho de poder pasarla bien. Pero eso sí, los paparazzis y los periodistas no la dejan en paz, y ella que es una experta en dar notas y en ser vista por las cámaras, está disfrutando mucho de este momento. Wanda Nara, muy cerca del jugador de Boca Juniors, Martín Pallero. Ahora te queremos preguntar, ¿qué pensás acerca de que Wanda se la pasa saliendo en la noche porteña? ¿Te parece que está bien que disfrute de su soltería, o te parece que debería cuidarse un poco más? Ahora también te vamos a pedir dale me gusta a este video, y no olvides suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos.